Saludos mi gente sean bienvenidos una vez más a este su canal de tapicería tapicería chévere aquí estamos con la segunda parte donde ya le he dejado la medida de la tela para cortar y luego llevar a la máquina para coser te pido que siga los pasos de este vídeo porque si lo sigue desde el principio hasta el final va a aprender cosas nuevas que anteriormente no sabía bendiciones de dios para ti y tu familia y continuemos con el vídeo siempre que estoy cosiendo el hilo lo tiro a media pulgada o sea toda la orilla es media pulgada vamos a tratar de coser si le sale mal vuelva y empiece de nuevo ya habiendo cosido ambas cosas ahora lo que hago cambio el pie para estichar la tela el tichel es una costura costura doble lo cual le da una fortaleza increíble a nuestra tela cuando echamos nuestro mueble tenemos una posibilidad de que ese mueble permanezca sin que la tela se vaya a romper durante tenga existencia acotejamos nuestra tela y si entendemos que quedó como queríamos entonces empezamos a grapar si ven que estoy grapando en toda esa orilla es porque esa parte al final no se va a ver sino que el brazo del mueble va a tapar toda la imperfección a que queden de ese lado como podrán observar voy alando la tela hasta que me quede la costura en el mismo boldecito fíjese que cada vez que voy alando la tela la costura se va adhiriendo al boldecito vamos ahora a organizar para así estar grapando en la parte de atrás bien lo que hacemos ahora es que vamos hablando nuestra tela y acotejando la lo mejor posible y de acuerdo a como vayamos grapando así va a quedar nuestro trabajo pero esta parte no es nada complicado lo que vamos a hacer que vamos a dar la tela hasta donde entendamos que es necesario vamos grapando y ya luego nos quedará la parte de adelante para grapar vamos a bajar lo burro para que el mueble quede a un nivel donde la altura no sea muy cosa para poder grapar sin ningún problema lo hacemos dobladito y seguimos grapando mientras vamos sobando nuestro sofá lo vamos sobando para que la tela no quede floja volvemos a levantar nuestro sofá y así podemos ver que tal ha quedado el frente de nuestro sofá ya habiendo terminado el frente vamos a trabajar con la parte de atrás cada gajo de eso está a una distancia de 6 pulgadas y media entonces como está a 6 pulgadas y media vamos a calcular que vamos a coger un pedazo de tela de 6 pulgadas y media y la profundidad que tiene es 2 pulgadas y media entonces a esas 6 pulgadas y media le vamos a sumar 2 pulgadas y media que serían 8 pulgadas y media o sea el primer pavilo usted lo va a coser a 8 pulgadas y media pero ya el segundo pavilo usted lo va a coser a 11 pulgadas porque de ahí en adelante los demás pavilo van a 11 pulgadas porque cuando calculamos 6 pulgadas y media más 2 pulgadas y media por cada una de las rayas entonces me da un aproximado de esa longitud sería un poquito más pero yo lo haría a 11 pulgadas o a 10 pulgadas y media no menos de ahí lo que hacemos es acotejar nuestra tela y cosemos el pavilo vamos a sacar el patrón para coser la tela que vamos a poner en nuestro espaldal o sea esa es la contra entonces lo que hacemos es que ponemos esta tela con un poquito de la colcha con un poquito de cemento marcamos con un lápiz lapicero o con lo que usted tenga para marcar luego damos ese corte que hemos marcado y con ese mismo patrón vamos a sacar la parte de la tela que necesitamos para coser la contra de nuestro espaldal o sea en vez de poner una tela la cual debemos estar doblando directamente yo voy a coser la contra y el trabajo quedará aún mucho más bonito voy cortando voy cortando a media pulgada de nuestra colcha porque media pulgada es la parte que uso para coser la tela aplicamos cemento lo necesario en ambas piezas y luego voy a pegar y voy acotejando como entienda mejor este cortecito que ve que hice al final es porque como nuestra tela va cosida hasta donde hicimos ese cortecito también vamos a coser la tela para que quede con esa curvita que es la altura que tiene nuestra colcha o sea como la colcha viene siendo de 3 pulgadas al final quedan 2 o 2 pulgadas y media y vamos a coser nuestra tela así con esa misma curvita ahora lo que hacemos es presentar nuestra tela y así marcar donde debemos cortar y donde debemos empezar a coser hacemos el marcadillo para empezar a coser en la esquina de abajo aquí le pongo un alfiler para tener la tela asegurada y saber donde voy a empezar sin que me de ninguna dificultad vamos a la máquina y vamos a coser ambas extremidades de nuestro mueble y al final verá que el resultado vale la pena algo que le puedo decir es que sea paciente al momento de estar haciendo este tipo de trabajo porque demanda de una gran capacidad solo que no puede turbarse si algo le sale mal empiece de nuevo no está de más decir que si no estás suscrito a este canal te suscriba le de me gusta a este video y active la campanita este video lo hago desde república dominicana no se donde te encuentra puede dejar el lugar donde te encuentra viendo este video para saber de cuáles lugares están viendo este video así que deja tu comentario como podrán observar aquí acabo de hacer un cortecito y eso es para liberar nuestro pabilo un poco de tal forma que cuando vayamos a halar nuestra tela entonces lo podamos hacer sin ninguna dificultad lo que hacemos es que vamos acotejando cada uno de los gajos así se le llama sofás en gajos se le llama gajos se le llama gajos porque es algo parecido a una china o a una naranja que tiene godejo no se si donde te encuentra a la china cuando tu la pelas completa para comértela sin tener que rajar la china se le llama godejo aquí en república dominicana le llamamos godejo no se como le llaman a la china cuando uno se la come sin partirla en el lugar donde te encuentra vamos acotejando cada uno de ellos y ya luego vamos a continuar grapando nuestro pabilo y organizando nuestro sofá como le digo tenga paciencia porque es un trabajo el cual amerita tener suficiente paciencia para que le pueda quedar bien ya después de acotejar la tela lo que hacemos es que vamos grapando cada uno de los pabilo en la parte de atrás tomando en cuenta que si halamos mucho el pabilo se puede salir porque al momento de coser no cosemos encima del pabilo sino en lo alrededor del pabilo para que podamos halar sin que nos de ningún problema si cosemos encima del pabilo y que el pabilo quede agarrado con el hilo entonces al momento que vayamos a halar eso traerá algún tipo de problema que hará que el trabajo no quede como debería quedar y como pueden ver hemos grapado todos los pabilo y ya luego lo que vamos a hacer es organizar la parte de arriba donde también estaremos grapando el pabilo pero antes voy acotejando la tela de abajo voy halando en cada una de las esquinas donde bajan los pabilos para que al momento de halar el pabilo en la parte de arriba la tela no se arrugue vamos a aplicar suficiente fuerza para que nuestra tela quede bien tensa cosa que si el muchacho mete la mano en una de las rayas para halar la tela no pueda hacerlo le damos con un mantillo y así el pabilo queda lo más plano posible ya luego cortamos el sobrante ahora habiendo grapado el pabilo en la parte de arriba podemos continuar grapando nuestra tela en la parte de abajo y ya no nos dará ningún problema así que después de grapar en toda la parte de abajo vamos a nuestro espaldal en la parte de arriba y trataremos de organizar lo mejor posible si llegaste a esta parte del video es porque te interesa y así mismo te pido que pueda compartir este video con cada uno de tus conocidos lo cual al igual que tu pueden sacar beneficio de este video así que no te cobramos por el video pero si comparte este video estaría ayudando a este canal a seguir creciendo aquí pueden ver vamos acotejando tanto la chapera del brazo como nuestro pabilo no sé si usted puede notar la gran diferencia que es cuando lo hacemos de esta forma a cuando ponemos una tela la cual tenemos que empezar a doblar en esa parte para que pueda quedar lo mejor posible ya cuando le ponemos la contra el trabajo queda mucho más limpio y más bonito aquí ahora estoy trabajando con la parte de los brazos es el mismo proceso no debería mostrarlo pero para que vea cada uno de los detalles también lo estoy mostrando en este video es lo mismo la diferencia de esta parte y de los muebles es que los muebles usan una colcha de 2 de 3 pulgadas y en los brazos estoy utilizando una colcha de 2 pulgadas por tanto en los brazos en vez de coser a 11 pulgadas estaríamos cosiendo a 10 pulgadas tomando en cuenta que si la división del brazo también son a 6 pulgadas y media entonces el primer pavilo se va a coser a 8 pulgadas y media y los demás pavilos los estaremos cosiendo en este caso a 10 pulgadas como pueden ver aquí en la chapera del frente pude marcar y poner un alfiler lo mismo estaré haciendo en la parte de atrás lo ponemos ahí doblamos y marcamos con un alfiler para saber donde vamos a coser ya luego de haber cosido nuestra pieza volveremos y lo acotejaremos en nuestro brazo para ver que tal ha quedado como tenía el pie de tiche lo voy a cambiar por un pie normal para poder coser esta tela y que el trabajo quede hermoso recuerda que cristo te ama y quiere salvar tu vida así que si está pasando por momentos difíciles por momentos de dificultad y necesita un amigo que te guíe cristo jesús es ese amigo que anda buscando recuerda que cristo te ama y que él murió en la cruz siendo inocente para poder librarnos a nosotros de la condenación eterna cristo te ama a ti y a tu familia así que te bendigo en el nombre de jesús con toda bendición del cielo y 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 ahora acotejamos y podemos ver que el trabajo ha quedado bien ahora lo que hacemos acotejar cada uno de los gajos y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con la parte de la espalda vamos grabando el pavilo en todas las orillas en este caso serían solamente cuatro pavilos lo cual estaríamos grabando porque este brazo es de cuatro gajos habiendo grabado en la parte de arriba vamos a dar un cortecito a una pulgada de la orilla este cortecito no pasará de una pulgada de la orilla ese cortecito lo hacemos para que al momento de darle el dobladillo a nuestra tela pueda cogerlo sin ningún problema lo mismo hacemos en la parte de abajo a una pulgada sin que sobresalga de la parte que al momento de colocar nuestro brazo se pueda ver vamos acotejando aquí y luego estaré alando el pavilo para agraparlo aquí vamos acotejando nuestro pavilo vamos a hablar haciéndole la fuerza necesaria y procedemos a agraparlo y aquí estoy grabando toda la orilla de mi sofá o sea esa es la parte de la contra de adelante y luego ya estaré trabajando con la parte de atrás tiene que hacer un buen cálculo para que todo le quede bien recuerde que con el tiempo es que vamos mejorando lo que hoy en día se es porque el señor en gran parte me lo ha enseñado el dios todopoderoso y otra parte porque he seguido a otra persona que tienen una buena habilidad en este trabajo y algo que tiene que tomar en cuenta es que usted es una persona buena en lo que hace si usted lo que hace es tapicería trate de ser el mejor en esa área y siempre trate de corregir cualquier pequeño defecto porque los pequeños defectos son los que le dañan un trabajo hermoso a veces hay una pequeña cosita la cual no queremos cambiar y justamente es donde el cliente tira la mirada cuando uno entrega el trabajo por tanto cualquier cosita por mínima que usted la vea trate de corregirla y que el trabajo le quede bien como pueden observar aquí voy metiendo algodón en cada una de las rayas no sé si allá le llamen algodón o mejor dicho flor de ángel o pluma de ángel le llaman aquí donde me encuentro en república dominicana otro también le dicen flor seda entonces vamos a meter este algodón para que la abertura de la raya no se note tanto cuando metemos el algodón y tratamos de meterlo en la misma raya porque no es que lo vamos a meter arriba para que quede ese buche sino meterlo en la misma raya lo que hacemos es que la abertura de la raya sea más pequeña observe aquí que tanto se ve la raya y observe al momento de meter algodón de ambos lados donde la raya se ve mínima eso es lo que necesitamos hacer tapar esa raya que se vea lo mínimo posible y así nuestro trabajo quedará súper bien aquí solamente pueden ver que estoy metiendo en la orilla pero al borde de la madera doblo el dedo de tal forma que el algodón llegue un poco para la parte del frente ahí vamos cortejando vamos grabando si algo le sale mal vuelva a desgrapar hasta que el trabajo le quede bien vamos a hacer mejor el dobladillo aquí y seguimos grabando el proceso es un poco tedioso pero con paciencia se puede lograr soy de la persona que si tengo que desgrapar el mueble entero para corregir un error lo voy a hacer porque entiendo que hay que entregar un buen trabajo no importando el costo del trabajo si usted se hizo responsable en hacer dicho trabajo entonces tiene que hacerlo con amor aquí pueden ver cómo ha quedado nuestro trabajo yo lo veo súper bien dígame usted qué defecto puede notar y así lo vamos a corregir en el próximo video como ya es trabajado con mis dos brazos a pesar de que solamente le muestro un solo proceso ya que es lo mismo entonces vamos a proceder a poner los tornillos los tornillos usted no lo ve en el video porque ya lo había colocado solamente tengo ahora que usar el taladro para que nuestro tornillo entre bien en la madera así que aunque estoy debajo del mueble estoy poniendo los tornillos ahora vamos a la parte de atrás para poner un tornillo en la parte de la espalda la cual sostendrá el brazo bien firme y bien pegado a nuestro espaldal y habiendo colocado el espaldal así vemos cómo ha quedado este brazo entonces aquí también voy a hacer el mismo proceso para colocar el segundo brazo así que comparte este video suscríbete dale me gusta y activa la campanita si no está activa para que así te llegue la notificación de los próximos videos que estaré subiendo aquí te voy a mostrar cómo al momento de poner el tornillo el brazo se pega lo necesario en nuestro espaldal para que el trabajo quede bien de bien así ha quedado como pueden ver ya le puse la tela a ese brazo ahora voy a trabajar con este brazo como pueden ver le puse una tela en el fondo antes de poner la tela final voy colocando algunas grapas para que nuestra tela quede derecha siempre trate de que su trabajo le quede lo más derecho posible entonces después de esto vamos a poner un cartoncillo ya habiendo puesto toda la grapa le damos con el martillo por si alguna grapa queda floja o queda afuera ahora lo que vamos a hacer que vamos a poner un poco de dacrón o algodón como le decimos aquí habiendo puesto en toda la orilla haremos lo mismo al final doblamos y procedemos a grapar entonces aquí para poner la vareta vamos a agarrar tanto la tela como también la parte del algodón para que el trabajo quede con una mejor terminación aquí podemos utilizar un martillo como tanto una maceta de goma para no maltratar la tela en este caso como la tela es fuerte estoy utilizando un martillo si usted siente que la tela no es tan fuerte entonces use su maceta de goma ya habiendo puesto la vareta en la parte de adelante que así se llama la pieza de metal entonces procedemos a sobar nuestra tela y agrapar en toda la orilla de la espalda hacemos lo mismo vamos grabando en la parte de abajo para que nuestro trabajo quede super bechos aquí voy acotejando la tela del espaldal tomando en cuenta que si el espaldal tiene 60 pulgadas entonces le estaremos dando 60 y una pulgada y media en este caso el espaldal tiene 68 pulgada y media a nuestra tela vamos acotejando y vamos poniendo el cartoncillo para que el trabajo quede hermoso así que siempre trata de utilizar tu cartoncillo que te dará una excelente terminación luego usamos el martillo por si alguna grapa queda fuera bendiciones recuerda compartir este vídeo más adelante te daré enseñando este mismo vídeo pero con un sofá más pequeño en donde te puedo mostrar cada una de las cosas que estoy haciendo que se ve con una mejor precisión comparte este vídeo con alguien a quien tú crea que le pueda ayudar así como te ha ayudado a ti así que no está de más compartir para que este vídeo pueda llegar a más personas si no está suscrito al canal suscríbete dale me gusta y activa la campanita porque pedimos que activen la campanita porque cuando activamos la campanita de un canal de youtube cada vez que esa persona sube un vídeo entonces no nos estará llegando la notificación por eso te pido que activa la campanita ya que subimos un vídeo cada cierto tiempo tenía aproximadamente tres meses que no subía vídeo y por lo tanto hoy te traje este vídeo esta viene siendo la segunda parte por tanto la primera parte ya está en este canal así que si necesita alguna información del tamaño de la estructura puede ir a la primera parte del vídeo aquí hacemos el mismo proceso que hicimos en la otra parte vamos a poner nuestra vareta y a darle con el martillo buscando la forma de que quede bien ahora estaré mirando este sofá para que usted pueda observar lo bello que ha quedado cuando tenemos paciencia para hacer el trabajo y cuando le ponemos dedicación entonces el trabajo quedará así como ha quedado este vídeo deje que le ponga el asiento y así lo verá mejor ahí podemos ver que ya se nota la gran diferencia y cuando pongamos la pata de nuestro mueble ahí es donde se verá mucho más hermoso bendiciones comparte y suscríbete a este canal y